¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, miren, andamos acá con el Dreamer, Allí anda Emilio, Derek, Allí anda el Fer, por allá el Fercho, el Tenshi le dicen, y vamos ahorita a empezar, tenemos que no blogueamos en el Apex, ya hacía falta, y es momento, ahora sí, por fin de probar, ya el motorcito ya armado, forjado, todos los poderes, al 100, así que vamos ahora sí a darle, y hoy es sorpresa porque vienen varios compillas de fuera, vienen los forasteros, vienen los forasteros, vienen un chingo de gente, así que, si vieron el video chido, no se despeguen, vamos arrancando. ¿Quién eres? Yo, yo soy una persona. ¿Que de quién eres? No sé, tú dime. ¿De quién eres? De mi mamá. Ah, bueno. El Emilio anda enojado. ¿Por qué está enojado? Porque dice que se quemó esa madre y me quemó un fusible. ¡Un fusible! Se quemó el fusible y me dice, lo quemaste. Digo, ¿cómo? ¿Cómo quemar? Yo no traigo los dos puertos. ¿Cómo que comes? ¿Cómo que comes qué? ¿Cómo pitas? ¿Cómo pitas? ¿Cómo ves tu compadre, güey? No durmió bien. No durmió bien, ¿verdad? A ver, vamos a darle, vamos a darle un poquito ahorita de alas, güey. Le mandamos llegando y está aquí el carro de Zeus Gladiador. Búsquenlo en Instagram como sus gladiador. Ahí anda el buen Zeus. ¡Pásame! ¿Qué rayo, me ganó que? Saludos. Todo chido. Vean nada más. Dos cuarenta SX, LS. Aquí las cuentas. Chris Drift, que es tu chavo. Sí. Saludos al buen Chris que anda en la escuela. Y Zeus Tuning GDL, para que lo sigan. Y acá va llegando el Ciendis. Acá está tu lugar, güey. No prende con la marca, güey. Acá está tu pedazo. Ya van llegando más carros, banda. Acá anda el dos cuarenta de Moy. Míralo, 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 míralo. Nada más. La pose perfecta para levantar tu carro, güey. ¡Ay! Mira nomás. A ver, a ver, otra vez. Muéstranos. ¡Ay, perro! Que andamos. Y miren, van llegando cada vez más raza. A ver, van llegando el chino. Ya trae un swap a 6.2. Aquí ya vemos el Zeus también hace rato. Está... Allá está el 350 de Axel, que compró un 250. También, aparte, como un carro de backup. Acá está en el 36, un Ti. Por cierto, tenemos que no vea uno. El color, 10 de 10. Me gusta. Jaula y todo el rollo. Por acá, el supercarro del Zendis. Ahí anda el Zendis. Ya saben que este carro lo hicimos estándar en Pro Tuners, por cierto. Ahí está la cuenta. Y el carro del Iván, el 350, que ya conocen, que siempre asegura que me va a pegar en la puerta. Y uno pasa y tocó madera banda, porque no quiero que pase esta vez. Ahora sí vamos a darnos. Esperemos no darnos en la mano, darnos en todos unos buenos tandems. El casco no puede fallar ahí. Y vámonos, a darle. ¡Vámonos, cabrón! Ya le andaba por darle, que no diga. ¡Vámonos! Este sistema de chisbateo. No hay agua. No hay presión, güey. No hay presión de la chisbateo. Perro chato, llegaba la artillería pesada Pundo pinche norte Llegó el doctor Llegó la banda de forasteros Y gordasteros ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo estás? Eso chingado, viene la banda desde el norte Esta práctica es lo chido del día de hoy Hicimos como una sesión Un poquito privada en cierta forma Pero viene la banda de forasteros Forasteros de Tijuana Así que se van a poner buenos estos La práctica para el MDC F*** you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Something I cannot do Yeah, I'ma do what I want to Something I cannot do Bueno amigos pues, malas noticias Ahorita calamos el carro poquito Y tuvimos una pequeña fuga Que primero pensábamos que era La bomba de agua Pero no Es la tapa de distribución Si pasa anticorriente por ahí Entonces Se detalle Pero bueno El día nos acompaña El señor alfalto en la venta ¿Cómo estás mi estimado? ¿Cómo andamos? Todo chido, todo chido Viviendo la experiencia del drift Con el café Con el carácter del café Por cierto recomendado Estuvo Estuvo difícil Estuvo difícil Estuvo intenso ese primer Estuvo intenso Pero ahorita la vamos a corregir Ya nada más que Corregamos la fuga La fuga Ahí nomás La fuga wey Qué pedo Y ahorita vamos a ver qué rollo Pero sí Detalles que pasan Cosas de drift Y Carlos que tienes que odiar wey Dale Emilio ¿Me da un taco? ¿Un taco? Bueno ¿Me da un taco? ¿Me da un taco? Ya pídele wey Si tienes hambre Pídele un taquito wey No Ah bueno Bueno Vamos a irnos con alfalta Ay cabrón Estoy cayendo Vamos a hacer el par alfalta En su super super jeep Para Ay wey Está enorme wey Ve mi rodilla wey Estoy viejo yo Ándale Mira eso Esto está chido wey Esto está cabrón wey Otro No mames Mi rodilla Y ahora sí Estado un jeepero Como que agarramos Nuestro Nuestro Nuevos gustos wey Cada quien agarró su Gusto de señor Pero wey Deja tú de señor wey De hobbies que te quitan Como el estrés wey Exactamente Creo que Todos ocupamos algo Y hay un punto en este día Donde ya nos Ya lo exige el cuerpo Lo exige la mente Lo exige todo wey Exacto wey Y wey que chido Que encontramos Que aquí en nuestro lugarcito Allí donde Donde nos Aceptaron Y ¿Tengo que dar la vuelta? Sí wey De hecho ahorita Trucha con los Con los este Drifteros que están re locos Sus weyes Sobre todo Sus weyes que están ahí Los forasteros Otro pedo Vienen de Tijuana wey Sus weyes wey No mames Sí wey O sea el carro lo dejan aquí Pero son de Tijuana Sus weyes Regresamos banda Pusimos ahorita un remedio rápido Pero pues el Emilio Que anda con todo Ya se le quitó el enojo Lo juro Lo prometo Mira nada más Esa cara tan bonita Y sendis Ya que Ya se durmió un rato Ya se durmió un ratito Ya le dimos su cocol Y wey Como que Como que tu llanta Se está reproduciendo ¿Qué pedo wey? Anda en celo ¿Qué onda? Se despeinó wey Se despeinó wey Pero a este cabrón A ver A ver A ver A ver Te despeinaste wey A ver Tu peluca se la comió la llanta Wey Y tú que has Hace como piolín monstruo wey Le agarró las greñas wey Verde wey No pues si Si le tocaba una peinada wey Bye Pues ahora Hay que seguir monitoreando Igual como que ya le dejo Unos clips que hicimos hace rato Para que vean Como estuvo la práctica El día de hoy Pero Si Temperatura Nuestro principal problema En esos carros Y veme siendo veme Junto con Hidralaga Para su nuevo oficial No, no es cierto Acocínenme Viene Alphalta A subirme Ok Vamos a subir Alphalta 90 A Para que para el primer Que le dejo Que le dejo Vamos a subir ahora estoy un poquito más cargado a la mano es un poco más cargado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así fue el resultado final del día de hoy, planitas, planitas, aplanadoras, nos ahorraron unos cuantos para el próximo mes, así que vamos a aprovecharlas, otra práctica más, pero hoy el Dreamer vivió para contarlo, así que me doy por servido, gracias a la banda oportuna siempre, al Derek, hola, al Percho, Emily, gracias por todo wey, y síguete enojando wey, ayuda mucho a que tengas mejor desempeño wey, y un desempeño muy bueno, hay que dormir bien wey, hay que dormir bien wey, eso era verdad, no dormiste bien ya tienen sticker nueva banda, a ver yo no sé eso wey, y estimado canal, como te fue, como sentiste, tu experiencia en Drift, muy muy perro, muy desestresante, te remarías uno? con lo que pueden llegar a pensar todos, relajado wey, es muy muy chido, te remarías uno? no, ok, se vale, justo le estaba diciendo, dije no, no empieces, no pensé, sembró una semillita wey, sembró una semillita ahí wey, ya ya no wey, ya no, por favor, algún día, algún día, no soy borracho, mejor, me quedo en el momento, wey, neta, neta, sería mejor inversión wey, pero wey, no digas, no, nunca, algún día, gracias, gracias, que chido que pudiste venir wey, gracias wey, todo el tiempo se vio que estabas en control completamente del auto wey, y en el momento que pudo haber descontrol, con ciertos coches y todo, así vuelo, reaccionamos rápido, si, es que, vas agarrando callo, que bueno, muchas gracias por venir, wey, 29 de septiembre, te invitamos, para que te vengas, aquí en el Apex, justamente, jalo, jalo, arre, vamos a venir con las porras así, los pompones wey, arre, pues ahí está, el buen alfalto nos acompañó el día de hoy, que chido que pudiste venir, y pues ahora sí, vamos a terminar de subir todo, ya para despedirnos, cuando la recuenta de daños es todo chido, los chavos se divirtieron, lo bueno que seguimos a todos, a todo el equipo, este borro le da chido, que ya tienes wey, míralo, y ya drifteando, quiero ser, cuando te hagan 14, quiero ser como tu wey, jejeje, ya valió, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, muchos vatos wey, y eso que les pago, si no les pagara, como serían wey, vámonos para descansar, recuerden, manda, dejar su like, se fijan que en nuestro video, caro a carlos, bye. Chau. 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 Chau.